muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy JP y hoy estoy de vuelta en minecraft en mi mundo y bueno como veis ya está lista la granja que estábamos haciendo los episodios anteriores y hoy vamos a ver los fallos vamos a ver si funciona si no funciona los arreglos que se puede hacer etcétera así que vamos al lío vale chicos pues lo primero es poner aquí como se diga perfecto el otro día había un fallo que si que esto no subía vale o sea este pistón fijaos no funciona vale y simplemente es por este motivo porque cuando yo creé el mundo o sea perdón cuando yo estuve creando todo esto seguro que estuve haciendo pruebas y tal y bueno que he estado seguro que se levantaron los pistones y tal y la lié vale o sea que lo suyo es tener esto desactivado vale fijaos vale ahora en teoría no debería funcionar nada vale fijaos lo de abajo sí pero nada bueno vale vale ahora lo voy a poner a ver si tengo redstone vamos a ver bueno estoy hecho una copia del mundo en creativo para que para poder enseñaros enseñaros todas estas cosas vale 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 zimbicado y qualidade a la lié AD 되는 travel yo me he puesto eso porque así para que no de tantas veces o sea para que no suba había subía varias veces en los pistones vale fijaos...viste... ...eso no debe hacerloứng otra cosa es13 ножны fuera NO CREO QUE SE PAWNE EN UNAA Y OTRA COSA Y falta queалES una copia sagiona la вещи prohiban no ésta esto tiene que ir a tres tics vale sin embargo en consolas tiene que ir a 2 es otro otro descubrimiento que he hecho haciendo pruebas en pc son tres tics y en consolas son dos tics ahora fijaos ahora ahora fijaos ahora debería funcionar todo vamos a ver venga no me dejes ahí esperaros que no haya nada por aquí extraño esto funciona vamos a quitar ahora esto donde era aquí quitamos voy a volver a poner ahora debería funcionar todo a ver a ver que funcione el de abajo funciona ahora debería esto y ahora vale chicos pues veis ahora ya funciona ahora perfecto una vez que tenemos arreglado esto vale en teoría yo está comprobando veis cómo funciona ahora va perfecto siempre que hagan los mecanismos desactivar todo para que no esté moviéndose porque si no luego se buguea vale otra cosa ya hemos arreglado esto bueno para que veáis voy a hacer una prueba para que veáis otra cosa que se puede solucionar vamos a coger esto perfecto y fijaos si yo por ejemplo me subo la zona de espera sería esta vale perfecto pues fijaos si yo me pongo aquí vale y imaginaos que ahí están cayendo los los mobs vale vale fijaos la experiencia ahora tiene que ir para delante vale a ver vamos a ver a ver venga dale uy algo algo ha fallado algo está fallando aquí chicos vale se han quedado los pistones detrás vale eso es lo que pasa es lo que os digo fijaos simplemente porque estaban activados los pistones o sea el mecanismo a la hora de que estamos construyendo vale o sea esto tiene fácil solución lo volvemos a poner en su sitio que sería ahí vale vamos a poner el cristal quería enseñároslo o sea hacerlo con vosotros ahí estamos con esto supongo que todos se habrán estropeado vale veis como si estos se han estropeado también pues los quitamos así estamos perfecto y y perfecto bueno aquí en teoría iría los como allí vaya los slabs y luego y luego el cristal encima vale quitamos esto lo ponemos aquí debajo perfecto y supongo que aquel también se ha estropeado no este no este este funciona perfecto vale los slabs de momento no los voy a poner porque simplemente son son prueba lo que estamos haciendo fijaos que ahora funciona vale vale ahora están todos bien por eso digo que construyais con el mecanismo apagado perdón vale vamos a hacer ahora la prueba a ver dónde dónde tenía yo el agujerito de hecho ahí arriba aquí vale ahora vamos a tirar experiencia como si cayese en los topi pigman vale y fijaos otro fallo que veo de esta granja vale bueno ahora no se ve mucho vale fijaos que llega arriba vale pero a veces se pierde mucho por los laterales entonces yo he pensado que lo mejor sería poner dos filas de al o sea así los dos alturas hasta aquí no hasta aquí no pues si no este este bloque se se pegaría vale entonces aquí pondríamos obsidiana vamos a coger la obsidiana vale sobre todo eso cogerlo si queréis probarlo pues ya sabéis bueno cuando cuando veáis el final del vídeo decidir si queréis hacer la granja sería por aquí perfecto esto es lo que haría yo no lo voy a hacer en los cuatro vale porque tampoco quiero estar aquí todo el día siempre que os quiero enseñar de los las cosas que haría yo en esta granja vale pero empecemos bueno aquí vale ahora fijaos ahora nos vamos para aquí arriba y ahora teoría no se pierde ni una ni una gota de experiencia por los laterales vale fijaos 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 sube vale perfecto otra otra cosa más que tenemos hecha voy a tirar aquí un montón y os voy a enseñar cómo funciona ahora vale ahora sí me voy a subir yo para aquí arriba vamos rápido jb y voy a romper esto para que veáis cómo llega la experiencia ahora lo voy a hacer de nuevo vale porque aquí quería romper esto para que no haya lo voy a hacer otra vez y esto sería la forma en lo que cómo funcionaría la granja o sea funcionar lo que es los objetos suben y todo vale sube perfecto vamos a ponernos para que lo veáis se pondría en la zona de espera así y fijaos y me llegaría toda la experiencia vale y no se perdería ni una gota por los laterales vale hasta ahí todo perfecto como habéis visto cuál es el problema el problema es el siguiente chicos he tirado al arco no sé vale no pasa nada cogemos un arquito aquí voy a coger el arco me voy a coger unas flechas vale esto no vale y fijaos yo le disparo a un zombi pigman pero qué pasa que estamos muy lejos y ellos no van a caer fijaos eh sin embargo yo ahora me acerco vale bueno primero hay un fallo que es que estoy en creativo vale vamos a a ponerlo en supervivencia vale y fijaos no no le voy a volver a disparar pero para que veáis que no le afecta o sea no no como estoy tan lejos ya más lejos de 15 bloques no 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 me detecta pero yo me voy acercando a medida que el detecte 15 bloques veis entonces vienen todos fijaos y funcionaría la granja pero qué pasa claro nosotros estamos lejos de donde la experiencia tendríamos que estar todo el rato volviendo vale y aquí sí que acabaríamos cogiendo la experiencia como veis ahora vendrá veis y la recogemos pero no es no es no es lo suyo vale he probado de hacer la granja más pequeña y perdón pero qué pasa que no funciona porque no spawnean como estamos muy cerca pues no spawnean los los mobs vale los zombies big man en este caso y claro no 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 tiene sentido vaya y que es la única solución que yo encuentro vale de momento hemos hecho lo del cristal que está ahí perfecto voy a cambiar otra vez vale porque quería enseñaros varias cosas vale perfecto pues uno de los fallos era este vale que yo son cosas que haría si estáis viendo esto y lo queréis hacer en pc pues hacerle ponerle esto y así no perderéis mucha experiencia vale también bajaría esto esto esta la bajaría hasta aquí vale no como pone en pc marca aquí en la mitad vale en este yo lo pondría en ese bloque porque en consola llega mejor aquí la experiencia fijaos que de esta manera no se va a perder ni una a ver dónde está el hueco allí vamos a probar ahora vale vamos a tirar ahí a lope esa la voy a dejar quiero tirar mucha ahí estamos y fijaos ahora vale al estar en esta posición incluso un bloque más para abajo vamos a recoger casi toda fijaos veis que puede perder un uno o dos pero de esta manera nos llega toda vale de la otra manera fijaos toda la que ha quedado ahí abajo vale eso sería otra de las cosas y ya por último cuál sería la opción para poder que funcione la granja que no es un no es viable vale porque no tiene sentido vale pero sería a ver voy a ponerme aquí sería poner alrededor 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 de la granja sin llegar al borde vale porque si no se pasarían los se pasarían los zombie pigman hacia nosotros a ver que yo llegue pues sería rodear la granja así vale vale con bloques así perfecto pero rodearla bien haciendo un camino para qué pues muy sencillo fijaos yo me voy a poner aquí vale esto lo voy a quitar vale fijaos yo me voy a poner aquí así para que lo veáis y la otra opción sería para que funcione coger otro jugador este dejarlo aquí en afk vale y fijaos vale chicos pues fijaos yo ahora he puesto mi mi personaje en afk como os he dicho vale aquí y ahora estoy con bueno con luna galadriel vale que me ha dejado aquí la tenéis ha sido tan amable de de ayudarme y bueno yo estoy ahí esperando y ahora lo que vamos a hacer es poner el juego en simplemente para enseñaros vaya voy a poner en supervivencia vale ti 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 vale vale la ponemos en supervivencia perfecto y que es lo que va a pasar ahora pues que luna galadriel va a estar cerca y va a disparar a los mobs vale fijaos veis esta sería la única manera de ir dando vueltas vale alrededor de de lo de la granja para que los mobs vayan cayendo vale fijaos pero claro tendríamos que estar todo el rato haciendo eso y no tiene no tiene sentido yo no vaya yo no le veo sentido claro yo no lo puedo hacer ahora porque fijaos que yo no tengo vale le pegamos voy corriendo ostras rompemos eso vale que no venga y eso sería la única manera para que vengan los los zombies big man fijaos van cayendo los de abajo vale fijaos van cayendo y a mi me van a caer bueno me va a subir la experiencia fijaos es la única manera que he encontrado o sea ahora no lo puedo enseñar también porque no tengo hecho el camino alrededor entonces sería veis como sube la experiencia arriba en mi personaje pues sería esa es la única manera que yo he visto sería esa o sea sería venir por fuera sin arriesgar veis y los mobs van a venir si lo hiciésemos por fuera vale como os he dicho antes a ver si no si Luna Galadriel no se mata vale perfecto entonces cuando disparase alguien se pondría aquí y los mobs irían cayendo pero es una forma muy lenta de conseguir experiencia y de conseguir todo vale que así es mejor estar en la granja de de endermans vale fijaos como ahora va a subir la experiencia a JP ahí estamos y ya os digo no tiene sentido sería la única manera vale otra manera que había pensado era bueno vamos a despedir a Luna Galadriel vale adiós vale perfecto pues vamos a poner en creativo otra vez perdón siempre me equivoco vale ponemos creativo vale y que había pensado yo pues había pensado en poner aquí golems vale poner golems pero tampoco funciona a ver ta 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 voy a dejar esto aquí puesto esto por aquí este por aquí porque había pensado esto porque yo pensaba que como los los o sea los golems atacan a los mobs vale pensaba que de esta manera funcionaría vale entonces vamos a crear aquí un golem uno, dos no sé si con el cristal alrededor va a funcionar pero bueno y luego vamos a probar vamos a poner la calabaza perfecto aquí ya tenemos yo os lo quiero probar o sea enseñar vale para que veáis que que tampoco funciona vale o sea yo me pondría en creativo ahí en creativo me voy a poner en supervivencia otra vez vale perfecto ahí estamos y vamos a disparar a este por ejemplo vale va a venir porque está este golem o sea porque soy yo aquí cerca pero si yo me voy lejos aquí por ejemplo vale si hay mobs ya vale pues fijaos yo le disparo y no van a atacar al golem vale en teoría deberían ir pero no vale el golem si que se está fijando en ellos fijaos pero a no ser que yo me acerque aquí vale incluso aunque yo dispare a este se va a caer pues no no conseguimos nada eso es la eso es la única cosa que se me había ocurrido entonces por eso me gustaría vale ahí estamos me gustaría que vosotros me dices alguna opinión cosas que probaríais vale fijaos es que no no vamos a hacer nada vale te la vas a no puedo poner a ver si tengo algún bloque perfecto no quiero poner de estos bloque porque luego va a aparecer un gas y no tengo ganas pero bueno no pasa nada ahora fijaos ahora yo por ejemplo si me acerco aquí van a venir todos de golpe fijaos todos a tope y van a ir cayendo todos fijaos eh pero claro yo de esta manera no es la que quiero pero veis veis pero allí donde esta el golem fijaos que no hacen nada el bueno muerto vale no pues casi muero chicos este fuera tira para abajo pues eso sería todo lo que tenía pensado yo vale de hacer pero no funciona entonces no funciona ni poner poniendo un golem aquí para que ellos vengan a atacar al golem también he probado de que el golem pueda llegar a a pegarles pero si lo acerco mucho por aquí por ejemplo que pasa para que veáis que incluso poniéndolo ahí no va a pasar nada porque lo que lo que hace es a ver vamos a ponerlo aquí de los los zombie pigman tendrían que estar muy cerca vale por ejemplo tendrían que estar muy cerca y es raro que el que el zombie pigman venga hasta aquí vale y no sé esa es la e incluso le estaría dando si yo por ejemplo quitase esto vale para que el golem viniese más cerca vale fijaos lo que quiero decir si acercamos ahí al golem vale a ver si lo puedo encerrar ahí está si por ejemplo yo quiero hacer eso vale y cerca hay un zombie pigman lo que haría él es empezar a pegarle y no lo dejaría caer vale por eso tampoco funcionaría fijaos eh vamos a ver si le si le llega a pegar bueno vienen vale fijaos bueno ahora porque estoy yo aquí pero no al golem no vienen a pegarlo entonces eh si queréis darme opiniones si queréis eh no sé sugerencias algo para que creéis vosotros que puede funcionar la granja eh me gustaría que me lo dejases en los comentarios porque ya os digo esto es una currada muy grande como para que no funcione es una fastidia fastidia mucho y ya os digo todo esto lo he hecho en supervivencia ya lo habéis visto y y no mola que que luego no pueda como se ha generado este aquí bueno pues lo he dicho eso porque no esta granja no en consolas no funciona no es eficiente o sea funciona tienes que estar cerca tendrías que estar viniendo aquí pegarle a un zombie pigman esperar a que a que caigan y luego volver al centro ponerte y que te caiga la experiencia vale y entonces no lo veo no lo veo factible vale funcionará cuando salga 1.9 pues ni idea la verdad ojalá ojalá que sí pero tendrían que cambiar el comportamiento de los zombie pigman a la hora de nosotros atacarle la distancia etcétera y yo creo que que no va a ser así vale perdón entonces pues eso espero vuestros comentarios y veo que que son cosas que que podrían funcionar las probaré vale lo grabaré y os lo mostraré si funciona o no funciona vuestras sugerencias vale pues nada este vídeo simplemente era para enseñaros ya la granja construida haciendo yo mis cambios el por qué no subían los pistones acordaros que esto debe de ir a dos tics no a tres como es en PC vale ya sabéis que bueno debajo en el link tenéis la descripción del creador de esta granja y veréis que esto está a tres tics yo para que funcione en consola son dos tics ya lo habéis visto fijaos tiene dos tics y funciona perfectamente y acordaros que si la hacéis si queréis hacerla claro aunque no funciona pero bueno sería pues que no que no suba el mecanismo o sea desactivarlo ir haciendo todo el circuito vale y luego lo activáis porque si no se buguea en el vídeo anterior ya veíais que esto hacía lo que quería vale los pistones iban como querían y cuando querían y nada chicos pues me parece que aquí al lado de de aquí de mi amigo nos vamos a despedir pues bueno chicos aquí con nuestro amigo pigman o zombie pigman nos vamos a despedir espero bueno él se va no quiere no le ha gustado mucho pues nada chicos esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que dejéis vuestros comentarios eh vuestras sugerencias si creéis que hay algún alguna forma de que pueda funcionar sin tener que estar acercándonos eh no sé mmm todas las ideas son bien recibidas y espero que comentéis mucho chicos y lo de siempre si os ha gustado el vídeo like comentar compartir si no estáis suscritos ya sabéis y hasta el próximo vídeo adiós